Imitando la popular fiesta española de la tomatina, Amsterdam protestó el domingo contra el boicot ruso a los productos holandeses con una guerra de tomates. Queríamos atraer la atención sobre los problemas de los agricultores. Holanda es el primer país exportador de tomates y es un problema para nosotros si un tercio del mercado se cierra. Los mil participantes han pagado 15 euros y el dinero irá para los agricultores, que han sido afectados por el boicot. Aunque en teoría el evento se organizó como una protesta contra las sanciones rusas, la realidad es que muchos de los que acudieron solo buscaban pasar un buen rato. Creo que para muchos, como para mí, esto se trata de pasarlo bien, más que de una causa política. A pesar de que tanto tomate en el suelo pueda parecer un derroche, los holandeses lo tienen todo pensado. Las hortalizas que se utilizaron no eran aptas para el consumo humano y después de esta batalla acampal, los restos irán destinados a una planta de biogás.